¿Qué preferimos ser? ¿La cabeza o la cola? Si seguimos este dicho español que todos conocemos, es mejor ser la cabeza de ratón que la cola del león. Todos elegiríamos ser la cola de algo pequeño, de un proyecto pequeño, de una estructura pequeña. Ser nosotros los que decidimos, ser nosotros los que lideramos, ser alguien, tener nombre propio en una estructura pequeña. Frente a esta idea, aparece otro sabio. Rabi Anay en Pirkei Avot nos dice, es mejor que seamos la cola de los leones y no la cabeza de los zorros. Al parecer exactamente lo contrario. Y así lo interpreta el Tiferet Israel, uno de los grandes comentaristas de la Mishnah que nos dice, es mejor para todos nosotros ser humildes en un lugar de sabios, que grandes sabios y honorables en un lugar de gente humilde. ¿Qué preferimos ser? ¿El más sabio entre ignorantes o el más ignorante entre sabios? ¿Ser el líder de un proyecto pequeño? ¿O ser seguidores y ocupar un segundo plano en un proyecto más ambicioso? Y depende de cuáles sean cada una de nuestras prioridades, hay algunos que elegirán ser nosotros los líderes, los que pensamos, los que decidamos, en algo más pequeño. Y otros dirán, no, eso es un proyecto mediocre, chato, sin ambición, sin una sana ambición. Y otros dirán, prefiero tener un lugar secundario, estar en un segundo plano, ser la cola del león, para poder ambicionar, para poder crecer, para poder aprender, para poder mirar más allá. Y entonces, ¿qué preferimos ser? ¿La cola del león o la cabeza del ratón? Y en la parasha de nuestra semana, en Parashat Kitabó, tenemos una potencial respuesta. Una de las tantas brajot, bendiciones que Dios le promete al pueblo y ser nuestra parasha, es Y los que recordamos, una bendición muy similar, la ponemos junto a nuestras mesas de Rosh Hashanah. Cuando ponemos una cabeza del pescado, en nuestros años nuevos que están a punto de comenzar y de llegar para nosotros, para bien, y vemos la cabeza del pescado y como un simán, como un augurio, decimos Que seamos la cabeza y no la cola. Entonces, ¿qué es preferible para nuestra tradición? ¿Ser como Rabi Anay, la cola de un león? ¿O estar a la cabeza, como dice el Abraha en Parashat Kitabó y como hacemos con el pescado en nuestras mesas de Rosh Hashanah? Yo creo que ambas. Yo creo que el desafío es la tensión entre ambas. Por un lado, ¿cuál es la sabiduría? La sabiduría es en aprender a hacer muchas veces la cola. En ver las cosas desde atrás, en aprender a ambicionar, en conectarnos con gente que es más sabia que nosotros, más importante que nosotros, para poder aprender de ellos y no quedarnos nosotros como los grandes en algo muy pequeño. Pero la gran bendición es cuando podemos pasar de ser la cola a ser la cabeza. De no mirar la historia desde atrás y no ser nosotros los protagonistas de la historia. Que tengamos la sabiduría para el momento en la vida, aprender de otros, estar en un segundo plano sin que nuestro ego nos conquiste. Pero que tengamos la Abraha, la bendición de ser el Rosh y no la Sanab. De poder ser nosotros, las cabezas de nuestros sueños, de nuestros proyectos y no la cola que mira desde atrás. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.